Buenos días, señorías. En primer lugar, como siempre hago, quiero trasladar todo nuestro agradecimiento a las unidades élites de la Policía de la Guardia Civil, en este caso la UDED y la UCO, a todas las unidades y a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero en este caso concreto, porque vamos a hablar de ello, como digo, a la UCO y a la UDED por ese trabajo tan importante que hace en beneficio del Estado de Derecho, de las libertades y de nuestra democracia. Y muchas veces incluso con vientos en contra. Un trabajo duro, con muchos vientos en contra, incluso con voces que llegan a cuestionar el trabajo de esas unidades que luchan contra el terrorismo y contra la corrupción. Y me refiero especialmente, y tal como hemos visto últimamente, a la UCO, por parte de algunos dirigentes del Partido Popular, como la señora Cifuente, atacando y poniendo en entredicho a esta unidad de élite sus actos y sus actuaciones. Al señor Granado, que no sé si seguirá siendo del PP, pero en todo caso ha sido durante muchísimos años. Al señor Cans, que incluso llegó a denunciar a un agente de la UCO. Lógicamente esa denuncia ha quedado archivada, pero se hace, ¿no? En fin, lo de siempre. Algunos confunden patria con patrimonio. Nosotros venimos aquí con propuestas serias, responsables y patrióticas, que es la de aumentar en medios a estas unidades, como digo, que son tan importantes para desactivar las mafias organizadas, la corrupción, para luchar contra el terrorismo y, sobre todo, en beneficio del Estado de Derecho y de la democracia en nuestro país, ¿no? Que además ya se encuentran a unos niveles de los países con más corruptos de toda Europa. Reclamamos más y mejores medios para esas unidades élites que luchan contra el terrorismo y con la lacra de la corrupción, contra corruptos y contra terroristas. La consecuencia de estas unidades, o la consecuencia del bajo número de personal en estas unidades, es el desmantelamiento que ha llevado a cabo el Partido Popular durante estos últimos años. 20.000 policías y guardias civiles menos tenemos hoy en España gracias a esa política de recorte del Partido Popular. Que además, con la raquítica plaza de vacantes de nuevos funcionarios, prácticamente no se van a cubrir ni siquiera las jubilaciones del personal que se vaya a ir jubilando. Por lo tanto, no vamos a tener ni siquiera para renovar esas plantillas de este Gobierno que ha hecho esa política de desmantelamiento de lo público. Miren, desactivar una organización terrorista o una organización criminal de corrupto conlleva un importante esfuerzo por parte de nuestros policías y nuestros guardias civiles. Muchos agentes, muchas horas y muchos recursos. Y para que haya un éxito importante en este trabajo es importante que tengan esos medios, tanto personales como humanos. Y por eso hoy aquí venimos con una propuesta muy clara y muy concreta. Queremos aumentar al menos al 100% unidades de la UCO, de la Guardia Civil y de la UDED, de la Policía Nacional. Para que sigan haciendo ese magnífico trabajo que vienen desarrollando contra el terrorismo, insisto, contra los corruptos y contra el crimen organizado. He visto que desde el partido PDK he presentado una enmienda que no vamos a aceptar porque entiendo que es verdad que tenemos que aumentar todos los medios de todas las fuerzas de cuerpos de seguridad, de todo, policías autonómicas locales. Pero en este caso concreto estamos hablando de unidades muy específicas que, insisto, son la UCO y la UDED. Nada más, muchas gracias. Espero que todos los grupos entendamos esta necesidad urgente, imperiosa, de aumentar medios humanos y materiales las unidades de la UCO y de la Guardia Civil. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría.